El presidente de Argentina, Mauricio Macri, reconoció por primera vez la grave crisis económica que padece el país y confirmó que recortará a la mitad su gabinete y aumentará impuestos a los sectores beneficiados con la devaluación. Para mí no es fácil. Quiero que sepan que estos fueron los peores 5 meses de mi vida después de mi secuestro. Pero ni por un minuto dejé de hacer lo que estuvo a mi alcance para enfrentar con ustedes lo que estamos viviendo. La crisis económica se transformó en una crisis política ante la exigencia de cambios en el equipo de gobierno que el presidente confirmó sin dar mayores detalles de cuáles son los ministerios que desaparecerán. He decidido compactar más mi equipo para así poder dar una respuesta más focalizada en la agenda que se viene. Para cubrir lo que falta durante esta transición que se ha transformado en emergencia. Vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir. Me refiero a aquellos que exportan en la Argentina. Que su aporte sea mayor. También se refirió de manera insistente a la investigación de una presunta red de corrupción que inició con la aparición de unos cuadernos escritos por el chofer de un exfuncionario de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Que sin duda constituyen un antes y un después para terminar con la corrupción que tanta pobreza nos ha traído. Pero en el corto plazo, el corto plazo afecta la imagen del país y genera más dudas sobre nuestra capacidad de conducirnos con seriedad. Finalmente, Macri convocó a los ciudadanos a enfrentar a aquellos que se oponen al cambio y pronostican el caos. Más que nunca tenemos que seguir juntos hacia adelante con la determinación de que sí se puede. Tengo la fortaleza necesaria y estoy acá por ustedes. Pero necesito a ustedes más convencidos que nunca frente a los predicadores del miedo. Con información de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.